CACU CACU es el primer largo documental de Diario Libre y mi primer largo documental personal a pesar de que he hecho muchos documentales o cortos sobre biodiversidad y otros temas esta es la primera gran aventura ya grande y cuento la historia de estos cinco pescadores que eran depredadores de nidos de tortugas y de tortugas marinas para venderlo en el mercado negro y Omar Chami Reynoso, un biólogo dominicano él implementó un plan muy muy ambicioso de convertir a estos pescadores de depredadores a conservacionistas de tortugas entonces tuve el privilegio y el gran honor en la vida de poder ser testigo de ese proceso y de dar fe de que funciona, funcionó entonces para mí ha sido una escuela de vida más que de cine o cualquier otra cosa de romper con ese prejuicio de que la pobreza y el conservacionismo no son compatibles y si se puede, si hay que hacer un esfuerzo mayor porque tú tienes una comunidad que está tratando de sobrevivir y tú le estás pidiendo que renuncie a un modo de vida y por adoptar otro que posiblemente no les deje el mismo beneficio entonces realmente es un esfuerzo admirable el que hizo Omar gastando no solo de su tiempo sino de sus recursos personales para lograr ese propósito desde hace unos años vengo desarrollando un programa de conservación que involucra comunitarios que ha sido un proyecto exitoso porque las tortugas se han enterado de que tiene aliados o sea ya y se han ido recuperando la pequeña población en la república dominicana las especies de tortugas marinas se encuentran en peligro crítico de extinción entonces es por eso que se hace imperativo acciones de conservación donde las especies se enteren de que hay un programa de conservación y en eso hemos estado trabajando Yo me entero de Manresa precisamente conozco a Omar un día en Huibia que estaban marcando una tortuga marina cuando empezaba en 2013 cuando se empezaba con el proceso de monitoreo y de contar con Grupo Jaragua y Yolanda León y conozco a Omar ahí en la playa en mismo Huibia con una tortuga verde que se llamaba Jaira que recuerdo el nombre y él me cuenta de que él quería empezar un proyecto en Manresa con unos pescadores y que se me interesaba ir a conocerlo para escribir en el diario libre y realmente fue pensado al principio en eso dos artículos de diario libre que salieron y un día yo siempre o sea bueno yo siempre fantaseaba con querer hacer un documental de lo que sea o sea pensaba mucho en eso y soñaba y después de un año y medio de estar trabajando con Omar pero ya para haciendo haciendo foto y video pero para archivo realmente me despierto y digo pero yo ya estoy haciendo el documental y no me había dado cuenta y no será el cuento largo lo propongo en diario libre y a diario libre le encanta la idea y me dan todo de verdad me dan todo para poder llegar a lo que estamos vamos a ver hoy si mira nosotros cuando empezamos a trabajar con las tortugas del malecón en el año 2013 nosotros hicimos una un tipo de alianza estratégica pero de manera espontánea donde mi interés como biólogo era crear conciencia o sensibilizar al público como él trabaja en un diario de distribución nacional uno de los más importantes república dominicana a través de él utilizamos esa plataforma para sensibilizar al público sobre la importancia de la conservación de las especies marinas en este caso de la tortuga le fuimos dando seguimiento y compartiendo información él se unió a los eventos de anidamiento luego a los eventos de liberación de neonatos y surgió de manera espontánea un cambio por la vida un documental que queremos que ruede por el mundo exportando las actividades de conservación que se desarrollan en República Dominicana y es una historia que tiene un poco de todo no es una historia solo de tortugas es una historia humana pero hay un poquito de comedia hay drama pasan cosas tristes pero al final es un mensaje positivo de que las cosas se pueden se puede trabajar con la comunidad se puede hacerles entender la importancia de las especies y de conservarlas y que se mantengan el tiempo que es lo importante el poder estar aquí donde hay tanto talento tanto documental importante en el mundo y poder yo tener un espacito para mí es un privilegio no sé si no merecido o justo pero que de verdad de verdad no tengo palabras para expresar mi reflexión sería motivar a toda persona dominicana o extranjero a que conozca su naturaleza la especie nativa y endémica uno no ama a lo que no conoce a medida que lo vaya conociendo puede ver aportando su granito de arena que puede hacer para proteger esa especie para proteger el ecosistema para defender lo que realmente es nuestro y es único al final yo creo que el propósito se va a cumplir ya se cumplió mejor dicho que es ayudar a una comunidad este documental sirvió sin haber salido para mejorar su calidad de vida y yo creo que eso es el valor para mí que tiene esto o sea independientemente que le guste o no a la gente que lo vea el usar esto como una herramienta o un arma si lo quieren ver para ayudar a una comodidad yo creo que ya yo estoy pago yo ya no puedo pedir más lo demás es un extra